El artista Manuel López Rodríguez Peña, la elección de los gobernadores de los gobernadores, con los colegios de la campana, salchada y la baloguera. ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy quiero dirigirme A todo ese montón de sabios Los que creen ser antifaz Y llevan solo unos años A todo ese montón de sabios Que prefieren olvidar la mitad Por cantar y vencer en una final Autores en infantiles Que con dos premios malvados Se licencian en poesía Y no tienen ni el graduado Los que cantando critican Los gritos del gallinero Son los mismos que te hunden Oculto en sus abulleros Abulleros Qué bonito en esta tabla Decir que no importa un premio Y después lo ves llorando Si se llevan un tercero Para que convence sin parar Que no respete Si fuera de este teatro Los que te daban abrazos Y a la cara Te hablo el ver De qué sirve brillar Con tu ingenio a quienes fallan Si por ir a la final Lo que piensas te lo callas Es fácil criticar De adultos y sus cinismo Su falsa y protagonismo Mientras que aquí en la cantera Se hace lo mismo Se hace lo mismo No ¡eniaskedores! ¡Vamosa! 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 ¡Purentores! ¡Vamosa! Gracias. 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 Y me trajo hasta ti, respiro a los tormentos, cárcel del existir, yo que era un hechicero, que todo conocí, he llegado a este reino para ser tu aprendiz. Princesa de los mares, si vinieran por mí, tus entrañas me guarden de tener que morir, de tener que morir, de tener que morir. Para adentrarme en la vida y pude comprobar, la gran belleza que en cierras ciudades me llevan. Y torres de almenas, francas callecitas largas que enredan al cielo, mares que enrabian al alma buscando la calma de los marineros. Y creyendo el gran poema que cantó, que hablaba, sucedió en la antigüedad, en esta tierra no existió un amor tan leal como el que te regaló. El que no quiso ser campesino para ser trovador, y fue a suceder que el hombre aquel te enamoró, y decidió que su vecino muriese aquí. Cantando fiel a su gente, el tiempo iba pasando, teniendo a tu mar como un rincón donde poderse inspirar. Cuentan que en la noche se sigue oyendo entre tu agua, esa bella copla con la que te embrujaba. No me asusta niña, morí en la hoguera, no me asusta niña, morí en la hoguera, no me asusta si tú estás a mi vera. Quiero luchar, fortaleza de plata, y poderte salvar, si el enemigo ataca. Quiero ser el guardián, en tu noche callada, que por ti he de luchar, a orillas de la playa. Y sentirte más allá de tus murallas, no perderte y tenerte donde quiera que me vayas, no dejar de recordarte. No me asusta niña, morí en la hoguera, no me asusta niña, morí en la hoguera. No me asusta si tú estás a mi vera, no me asusta si tú estás a mi vera. No me asusta niña, morí en la hoguera, no me asusta niña, morí en la hoguera. No me asusta niña, morí en la hoguera, no me asusta niña, morí en la hoguera, no me asusta niña, morí en la hoguera. No me asusta niña, morí en la hoguera, no me asusta niña, morí en la hoguera, no me asusta niña. para dormir, pues merece la pena despertar junto a ti. Y ya me siento un brujo tangaditano, yo que llegué para chizarte bella tierra, me paso el tiempo en tus calles caminando, en vez de chizo ahora te escribo poema, poema. Se acabó la ilusión, fin de la pantomima, me tengo que marchar, pues pedí graniría, me contaron aquí, perdón te duvente, a mí me delató, pero soy inocente, y aunque tan solo hiciste para ver tu hermosura, siempre queréis estar a salvo en este rincón, cuantas deseos curtes debajo de tu luna, mi dolor. Ya me llevas pa' la hoguera, a mi cadiz quemado tus penas, ya se quema mi tormento, por decirte todo lo que siento, ya me llevas pa' la hoguera, y no puedo romper mi cadena, ya se quema mi tormento, con las cosas que me he traído el viento. Ya me venga por ti, el tiempo se termina, porque estarán aquí, mi finanza vecina, no quisiera vivir, fuera de tus murallas, me voy a rendir, moriré en la batalla, y aunque se fue lo que os siga que me adaptara el mar, no olvidaré ni un momento que te conocí, para que te quede quemarme dentro de sus llamas, defensiva en mí. Ya me llevas pa' la hoguera, a mi cadiz quemado tus penas, ya se quema mi tormento, por decirte todo lo que siento, ya me llevas pa' la hoguera, y no puedo romper mi cadena, ya se quema mi tormento, por decirte todo lo que siento, ya me llevas pa' la hoguera. ¡Gracias!